Fernando Rivera Calderón, qué gusto tenerte aquí. Yo feliz, Katia. Bueno, nos conocemos hace 16 años, ahorita estamos haciendo cuentas. Ya llovió. Ya llovió. Éramos unos niños. Éramos unos niños. Que tú hacías el pasón y QRR. El pasón sigo haciéndolo, pero ya no lo publico, digamos. Vivo en él. Exacto. Bueno, estas son las seis, Fer. Seis preguntas que le hago a todos los invitados aquí en este programa. La primera es, ¿cuál es la decisión más difícil que has tenido que tomar? Uy. Trato de no tomar decisiones difíciles. Trato de evadir un poco la cosa. Pero yo creo que la decisión que al final terminas no pensando, la de ser padre. Yo, como muchos compañeros de mi generación, pensaba no tener hijos porque creo que el mundo es horrible. Pero al final hubo una falla en la Matrix que pensé que a lo mejor el mundo podría ser menos horrible si tuviera un hijo. Tuve dos finalmente. Pero sí recuerdo haberlo pensado mucho hasta que un día le pregunté a mi papá, oye papá, ¿tú qué tanto pensaste antes de tenerme? Me dice yo, nada. Naciste, güey. Y dije, ah, bueno, pues quizás sea tiempo de dejar de pensar y hacerlo. Pero sí fue difícil. ¿Y ahora tienen que 15 y 12? Tiene, el mayor tiene 15, Fer, y Mateo tiene 12. Ya tiene novia, el mayor. O sea, yo ya, eso ya, me volví nuevamente obsoleto como padre. Estamos viendo. Estamos viendo. Vamos a punto üst. Para ahora. Vamos. Vamos. Vamos a誇ir. ¡Gracias!